Bienvenido a este video, vamos a trabajar este masaje con el aceite de moringa que tengo en mi video anterior porque a mi me gusta hacerlo así porque tiene muchísimas propiedades para regenerar la piel y contra arrugas entonces te recomiendo que lo hagas con ese si no tienes este, hazlo con aceite de almendras o con crema Nive ok, entonces vamos a iniciar poniendo unas gotitas, bastante gotas en la piel para que esté bien humavecida y podamos hacer todos los movimientos ok, entonces iniciamos en la parte de los lados jalando hacia la linfa hacemos dos movimientos, después desde arriba presiona la frente, jalas a un lado hacia abajo cuando digo jalas es deslizas, presionas, deslizas y bajas no es tanto como jalar sino deslizar ahora vamos a poner unas tres gotitas en estos dedos porque vamos a trabajar los ojos vamos a iniciar en la 100 y giras hacia arriba y hacia abajo, iniciamos aquí, das vueltas, subes un poco el ojo, giras y aquí retornamos, detienes y hacia abajo, una tercera vez y hacia abajo, muy bien, ahora vamos con la parte de abajo, vamos a levantar con misuras, es hacia arriba el movimiento, presiona, hacia arriba, hacia arriba, ahora vamos a limpiar alrededor de la nariz con este movimiento y seguimos con los mesogenianos, lo que se hace aquí a los lados de la nariz, vamos a presionar fuerte y desliza, detienes, jalas hacia abajo, presiona, desliza, bajas, nuevamente, desliza, desliza y bajas, ahora pon una manita aquí y del lado vas a hacer lo mismo pero de esta forma presionando el nasogeniano, desliza, presiona, desliza, bajas, ahora el otro lado, es para los surcos que se hacen junto a la nariz, recuerda que este masaje es para reafirmar el rostro y para las arrugas, muy bien, ahora seguimos con el siguiente movimiento, aquí donde se inician los nasogenianos, jala y bajas, jalamos y bajas, ahora este siguiente movimiento lo vas a hacer con esta parte, también a un lado de la nariz iniciamos, jalas, bajas, 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 hay que levantar un poquito también el cachete, jala, bajas, jala, bajas, bajas, jalas, jalas, bajas, 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 jala con estos dedos y baja un poquito tu cabeza, bajas, 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 jalas, bajas, jalas y bajas, ahora vamos a trabajar la papada, con este dedito jalas para un lado la papada, así, 1, 2, 3, ahora el otro lado, 1, 2, 3, ahora vamos a jalar todo para atrás desde la papada, 1, 2, 3, finalmente trabajamos hacia arriba y hacia abajo la frente, para las arrugas de la frente, y finalizamos, finalizamos igual como iniciamos, con este movimiento de la linfa, a los lados, hacia abajo, y terminamos, tratando de hacer este ejercicio por lo menos 3 veces a la semana para que empieces a ver tu piel con menos arrugas y menos flacidez y menos papada, espero que te haya gustado y te mando un abrazo.